El Mundo presenta El Mundo presenta El Mundo presenta Sinvergüenza Enloqueciste así Sinvergüenza Me agarraste a mí Eres la única estación En mi corazón Has pintado el verdadero color Del amor Sinvergüenza ¡Sinvergüenza! Sinvergüenza A ver, en nada, no, no conviertas esto en una guerra, por favor Ay, se zafó Ahí va, ahí se zafó, ahora sí Sabes perfectamente que no te puedes mover hasta que no tengamos el resultado de la glicemia, ¿ok? Ajá ¡Ya! ¡Ya, ya está! ¡Listo! Muy bien, estás muy bien, mi amor Ya puedes almorzar, vamos Ahora sí ¿Lentejas, Maite? Ay, no quiero lentejas ¿En qué habíamos quedado, enano? ¿Vamos a tener que retomar nuestro pacto de no agresión? Tú me prometiste que esta semana me iba a comer un vasito de helado Ay, enano, pero sabes que no puedes Mira, te prometo que la próxima semana te doy para que te comas medio vasito de helado de chocolate, como dijo el doctor ¿Quieres? Bueno Pero por escrito Está bien por escrito, vamos a ver Ay, yo, Maite Contreras, me comprometo a que la próxima semana, Vicente, enano, microbio, Málegolo Contreras, mi hijo, va a poder comer medio vasito de helado de chocolate, si se comen las lentejas, y toda la comida de la semana, y no se vuelve a escapar ¡Ay! 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 Me acuerdo, era solo por las lentejas de hoy Toda la comida de la semana, si no, no hay helado de chocolate Bueno, pero agregale un plato gigante de fresas con crema Ay, tramposo, está bien, agregale las fresas Y firma ya Buenas Rodomiro, ¿cómo está? Adelante, por favor Un permiso Regalo para el niño, Vicente, de parte del señor Max Maite, ¿qué pasa? Bueno, mi amor, te trajeron un regalo, de parte de Max ¿Sabes qué? Pútalo, sé lo que quieres con él, no lo quiero, regaláselo a los niños de ese báforo Bueno, está bien, está bien, si quieres al radito vamos a dar una vuelta al parque en bicicleta Y por ahí le damos ese regalo a los niños malabaristas del semáforo, ¿te parece? Ajá Venga Ven Conmigo ¿Quiere que le traiga la carta, señor? No, todavía no. ¿Me puede traer otra botella de agua, por favor? Con gusto. Bienvenida. ¿Está esperando alguien? Bienvenida. Señora, ¿mesa para uno o para dos? Que si está sola o está esperando a alguien. Señora, ¿se siente bien? Disculpe, ¿me puedo ayudar en algo? ¿Podemos contarse, por favor? No, 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 mejor no, mejor no, mejor no, mejor no. Ay, Dios mío. Soy tan cobarde, tan cobarde, tan cobarde. No fui capaz de decirle nada. De mirarme a los ojos no fui capaz. Soy tan cobarde. ¿Quiere que le traiga la carta o va a seguir esperando? No, ya no hace falta. Se me quitó el hambre. Toma, quédese con el cambio. Gracias. No fui capaz. No fui capaz. No fui capaz. de Renata, lo vi ahí, me asusté y salí corriendo y lo dejé esperándome. Ay, Fernanda, me hiciste mal, a mí me hiciste mal, porque has debido, no sé, saludarlo, darle una excusa y pues después irte, ¿no? Pero no así. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo soy una cobarde. Mi mamá siempre me dijo que yo tenía que ser prudente, pero esto no es prudencia, de ser cobarde. Y por esta cobardía yo siempre he sido perfecta, correcta, decente. No, tú te estabas presionando mucho así, ¿no? Fernanda, tú tienes que ir logrando las cosas poco a poco. Ya, quítate esa carita, ya. Ahora te vas a tu casa, te vas a hacer precioso espectacular y nos vamos para la fiesta. Venga, cállate. No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Cómo que no sabes, amiga? Si tú tienes que ir, tú me dijiste que ibas a ir, además, me prometiste que me ibas a ayudar. ¿Y si Esteban se enoja? Esteban no se va a enojar, Esteban va a estar feliz mientras Mr. Nakata esté feliz. Además, lo vamos a pasar súper bien, Fernanda, porque por ahí le tengo una sorpresita. ¿Terminaste, Vicente? ¿De qué? Bueno, ¿qué prefieres? ¿Jalea, light o yogurt? ¿O la mitad de una manzana? Eh, la manzana, sí. ¿Y si me la puedes rayar mejor? Estás abusando, eh, enano. Pero bueno, pues, ya te la voy. Me voy. ¿Qué quieres, un poquito de yogurt natural en la manzana? Eh, sí, sí, también. Me los estaba probando, nada más. Fernanda, apúrate que vamos a llegar tarde a la fiesta. ¡Fernanda! ¿Qué estás buscando? Mi cinturón negro. Aquí no debe estar, todas estas cosas están en el cuarto de huéspedes, nadie las puso allá. ¿Y tú piensas ir vestida así? Sí, ¿por qué? ¿Algún problema? No, no, ninguno. Te ves muy bien. Déjame, Ojo. Perdón. Esto debe ser lo último que hay tuyo en este clóset. Bueno, supongo que está de más decir que para todos en esa fiesta, tú y yo estamos bien. ¿Está claro? Sí. Bueno, me imagino que tú ya hablaste con tus amigas y le dijiste que estamos durmiendo en cuartos separados, que apenas nos hablamos. Pero yo tengo una imagen que cuidar frente a la gente de la empresa. No quiero que...